La capacitación básicamente son dos o tres clases, obviamente son dos o tres clases que nos reunimos en la universidad o en alguna casa de algún compañero donde vemos videos y siempre hay algún compañero que ya tiene experiencia en el tema y bueno, nos va explicando cómo es acercarse. Y bueno, obviamente el resto es prueba, es probar, estar con el que vamos a alfabetizar, con la persona y ir probando, ir tanteando a ver cómo se va desarrollando. ¿Se puede establecer un promedio de la edad que está asistiendo en carácter de justamente asistente para estos grupos? Sí, generalmente es gente mayor y muchas veces lo ha pospuesto a este tema de querer aprender a leer y escribir, entonces es como que llega una determinada edad donde dice, bueno, es una deuda pendiente que tengo y bueno, por diferentes circunstancias no la ha hecho y normalmente son gente de 50, 60 años aproximadamente, hay gente de 40 también.